Fonzi, G1 Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oye, despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero despegarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero despegar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos dejando un poquito a poquito Quiero despegarse a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Y tapasito, suave, suavecito Nos vamos dejando un poquito a poquito A tocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito